Nos encontramos con los integrantes de Lunalma, un grupo folclórico de Salta. Chicos, ¿cómo estuvo la presentación? Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente del Bolsón de Canal 4. La verdad, contentísimo. Siempre intentamos dejar todo el corazón, lo mejor de nosotros en el escenario. Pero como lo decía también arriba, cuando la gente también te responde con entusiasmo, y más que nada, con respeto, eso te anima a dejar el corazón. La verdad que contento con los muchachos. Nada que decir. ¿Conocían el sur, conocían el hoyo? Ni, pasé por acá, pero digamos, un lugar maravilloso. La comarca nos recibió muy bien. La verdad que contento, como decía Pablo, recién de estar acá y de poder brindar lo que más nos gusta, ¿no es cierto? Que es cantar, de brindar la música, sobre todo el folclore salteño, que nos fascina a nosotros. Como artista, ¿es la primera vez en el sur? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene la banda? Esta formación tiene un año. ¿Un año? Sí. Ah, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿El repertorio de hoy cómo fue? Bueno, hicimos un par de chacareras, un par de zambas, unos carnavalitos para que la gente baile. Y bueno, la verdad que la respuesta del público fue re linda, nos vamos re contentos para Salta, así que muchas gracias a toda la gente que va a ver el programa seguramente. Muy variado como todos los grupos salteños, que los conocemos muy bien. Tratamos de hacer repertorio, sí, tratamos de llevar picos, de por ahí levantar, calmar un poco, y bueno, en base a eso vamos armando las canciones, en base a la experiencia también que uno va ganando en los escenarios. ¿Tienen que hacer unas propias? Tenemos, estamos armando ahora el segundo disco, estamos preparando las canciones, bueno, nos sentamos a escribir con Pablo y Fernando, y bueno, ya dentro de poquito vamos a empezar a grabar, si Dios quiere. ¿Tienen alguna otra presentación para el sur? Y el 8 creo que volvemos, creo que Javier Alonso, y bueno, agradecerle también a Marea Producciones, que estuvo acá, nos trajo a nosotros y a otros artistas más que están trabajando muy bien. Y bueno, tenemos eso en el sur, otras presentaciones, Sarmiento, lo que nos diga Javier, digamos. Sí, así que bueno, muy contento, ¿no? Un saludo para la gente de Chubut. Bueno, un saludo grande, gracias por recibirnos, y espero que nuestra música se quede en el sur, y podamos volver siempre acá, estamos muy agradecidos al Bolsona, acá al Hoyo, muy agradecidos.